Rachel Melisa Socies tiene 17 años y a los 4 años se le diagnosticó retraso de crecimiento y pubertad, complicándose con diabetes mellitus en alto riesgo, que le ha desencadenado problema en el hígado. Requiere de una ayuda para poder costear su tratamiento. Yo pido una ayuda para mi niña que tiene diabetes, tiene problemas con las hormonas, para el crecimiento y tiene problemas en el hígado y tiene un bóceo. Y nada, a ver lo más que me pueda ayudar. Bueno, a la primera dama que me ayude, que ella es la que tiene todos esos recursos y ella es la que sabe lo que es una diabetes y todos los problemas que puede traer la diabetes. Ya ella, por lo menos ya de su diabetes, ella me trajo el problema del hígado y el bóceo, por no tener los recursos antes. La adolescente que reside en el sector de los Alcarrizos parece tener tan solo 10 años y con gran dulzura pide ayuda ante las cámaras de Telenoticias. Que lo quiero mucho y que me encantan sus noticias, que nunca me las pierden y que por favor que me ayuden para yo poder crecer y ser una profesional así como mi mujer. ¡Ay! ¿Cuántos años tú tienes? ¡17! La jovencita está siendo atendida en el Instituto de Diabetes, Endocrinología y Nutrición y requiere un tratamiento de 150 mil pesos para sus problemas de salud. Para canalizar ayuda, llamar al teléfono 809-447-0202 o a Telenoticias 809-563-6661 ext. 245. Para Telenoticias, Carla Araujo.